La invitación muy cordial a toda la comunidad de Saravina a participar en la fiesta de la Santísima Virgen de Carmen, nuestra patrona. Hacemos muy cordial esta invitación y extensiva a toda la comunidad en general. A este sacerdote tan querido por todo el municipio de Saravina. Allí van a encontrar carne de la llanera, mute, sancocho, diferentes platos con el fin de recaudar fondos que ayuden a esta parroquia. Esperamos contarlos con su apoyo. Yo ya me apunté y espero que usted también se apunte. Entonces los esperamos para atenderlos el 16 de julio. Yo me apunto con la labor social. Yo también me apunto. Yo me apunto. Yo también me apunto. Yo me apunto. Me apunto. Yo 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 me apunto.